¿Qué tal estilócratas? ¿Cómo se encuentran hoy? Yo soy Ricardo Domínguez y esta vez vamos a hablar de algunas camisas que estilizan muy bien la figura, porque no todas las camisas estilizan la figura. Antes de hablar de camisas, queremos decirles algo muy importante. Lo primero que debemos mencionar es que la mejor cualidad humana que puede acompañar a tu vestimenta es tu seguridad. Lo que peor puede hacerte lucir es una actitud de inseguridad que claramente te haga ver y sentir incómodo. Así que ante todo, seguridad es lo que antes que cualquier prenda te hará ver siempre muy bien. Ahora bien, cuida tu postura. Mantener la espalda encorvada no solo afecta tu columna, afecta sobre todo tu imagen. Además hará que se abulte tu pecho y tu estómago. Por ello, cuida tu postura. Y también debes ser consciente de que, aunque suene contradictorio, la ropa debe estar ajustada a tu medida. Ojo, ajustada no significa que tenga que ser ropa súper entallada o de tallas menores. Significa que debe quedarte a la medida, pegada a tu cuerpo. Mientras que algunos hombres de dimensiones grandes se sienten menos cohibidos con una camisa de gran tamaño, el exceso de tejido solo agregará volumen a su cuerpo. Además del ajuste perfecto, siempre beneficiará tu forma y estilizará tu figura. Ahora hablemos de las camisas con botones tipo Sport. Este tipo de camisas juegan con un aspecto casual, pues no son camisas formales ni pretenden serlo. Aún así, no dejan de lado una buena apariencia. Son perfectas para combinar con jeans en corte recto o slim. Y además de quedar perfectas para afrontar el calor del verano. También son beneficiosas para estilizar la figura masculina. Esta camisa de manga corta tiene un corte justo para beneficiar los bíceps de cualquier hombre, sean grandes o pequeños. Las mangas de las camisas a menudo son demasiado cortas, generando un aspecto que es menos estilizado. Sin embargo, el largo y grosor de las mangas de las camisas Sport casi siempre están fabricadas para ajustarse mejor a los brazos. El resultado es unos bíceps que parecen más grandes de lo que son y con un toque de masculinidad. Elige una de estas, pero asegúrate de que la tela sea Sir Suc, la conocida como tela de verano. El Sir Suc es un tipo de tela normalmente de algodón con un peculiar efecto arrugado que se genera gracias a una forma particular de tejer los hilos, lo que te ayudará a mantenerte fresco y a la vez te proporciona una textura agradable para un estilo destacado. Se le conoce comúnmente como mil rayas. La ventaja de esta tela es que, por su particular textura, disimula perfectamente los hilos de más, de manera que este tipo de camisas es la mejor opción para lucir bien y fresco en un caluroso verano. Para que sepas identificar este tipo de camisas, recuerda la textura de la tela. Por lo general, se usa sin fajarse, con un corte slim fit y con las mangas cortas que tanto te favorecerán. Ahora hablemos de la camisa con manga larga, botones y ajustada. Si lo que buscas es algo menos informal, una camisa de manga larga es la mejor opción, sin dejar de lado el estilo esporto casual. Una camisa con tejido de sarga, básicamente la sarga es una técnica de tejido que da resultados textiles de altísima calidad. Además, es extremadamente fresca. Este tipo de camisas se pueden combinar con los clásicos jeans o con pantalones skinny para dar aún más una apariencia delgada. Para esta camisa, elige siempre colores en tonos pastel, por ejemplo, las tonalidades azuladas. El corte recto de estas camisas, sumado a llevar las fajadas, te otorgarán una apariencia más masculina, aparentando mayor anchura de la espalda y más delgadeza en la cintura, consiguiendo la deseada figura en T. Sin duda, una gran opción de comodidad y figura. Las opciones de polo Ralph Lauren son perfectas para este tipo de camisa. Cabe mencionar que sus camisas casuales están cortadas cerca del cuerpo para complementar la forma de cualquier hombre. Nos faltan mucho más camisas por describir que lo haremos en los subsecuentes videos, no en este. Espero que de alguna manera les sea de utilidad la información y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Gracias. Recuerden no seguir en Facebook y en Instagram. Ahora estamos en ambas plataformas.